En abril cumplió 100 años Radio Universidad La Plata. Esto la verdad que es algo increíble pensándolo desde un lugar como el que estamos viviendo hoy, donde hay espacios que se cierran, la crisis económica, y que las radios universitarias se mantengan en este momento es fundamental. Es fundamental como una voz necesaria, como un espacio académico de extensión de todo lo que hace la universidad, pero también como un espacio que está inserto en la comunidad. Un año especial para todas las radios universitarias que están asociadas en Aruna, que es la Asociación de Radios Universitarias Nacionales. Las radios universitarias tienen el concepto y la base de la universidad pública, de la pluralidad, del trabajo libre de todas las personas que integran las radios universitarias. Aparte de la comunicación en general, para el público en general, también ayuda la comunicación de la propia comunidad universitaria. Entonces, para nosotros, la vigencia de las radios es muy importante y queremos sostenerlas, obviamente, y hacerlas crecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!